¡Suscríbete al canal! El 20% del total de accesos comprados a operación, es decir, el 20% de todo el dinero que se recaude de la compra de esta operación se lo lleva. Y el bote ahora mismo está en más de 25.000 dólares, o sea, me he quedado flipando. Así que sí, básicamente por eso me he tenido que leer varias veces esta parte de la noticia. Pero sigamos que hay más cosas, aunque las he extendido más adelante si puedo participar en esta operación Absolute Power y enseñaroslo desde dentro. Otro de los cambios importantes es que cambian esas misiones de los diferentes continentes por misiones diarias. Para mí mejor porque sinceramente se me hacía bastante fastidioso todo el rato tener que intentar la misma, que a veces eran muy chungas y imposibles y un... ¡Brrr! ¡Acababas de los nervios! Pero bueno, como digo en este caso, serán misiones diarias que se dividirán en misiones de PvP, PvE y operaciones especiales. Y a su vez en 4 dificultades, fácil, normal, difícil y pesadilla. Obviamente las recompensas serán acorde a la dificultad de la misión que completemos. Siguiente punto, los escuadrones. Aquellos mercenarios que enviábamos a hacer misiones y que tenían un porcentaje de traernos alguna recompensa, ítems permanentes, temporales y demás cosas. Pues esta vez lo han añadido en un modo PvP, el cual espero enseñaros próximamente cuando tenga la oportunidad. ¿Quién sabe, iremos acompañados con bots a las partidas de PvP? Si tenemos un bot con dificultad Nightmare o pesadilla, lo reportarán por Cheto. En fin, dejo mis pensamientos aquí y seguimos. La tienda. Al igual que en la anterior operación, a la software, en la tienda podremos vender aquellos ítems que consigamos en esta operación y sean permanentes, ya que los temporales no podremos venderlos. Y obvio, a su vez podremos comprarlos. Siguiente punto, el crafteo de cajas. No, el Minecraft no ha invadido Warshy. Se trata de una nueva opción que nos permitirá craftear cajas, por lo visto a partir de los ítems que vamos obteniendo durante la operación. Esto viene a sustituir la compra de cajas por battle points de la anterior operación. Y último punto importante, el crafteo de armas. Bueno, no sé yo si será en plural, ya que por ahora solo hay información de la AK Alpha. Pero en esencia, tendremos que ir recopilando los materiales para craftear, es decir, para fabricarla con sus accesorios únicos mediante misiones. Y una vez fabricada, también podremos venderla en el Marketplace o tienda. Pero bueno, salvo que sea una caca de arma, yo dudo que la vendiese. Como mínimo, se ve guapa. Pero bueno, ¿cómo podemos participar? Pues sí, pagando. El precio es de 9,99 dólares, son 9,5 euros. Y lo que conseguiríamos, pues, es el token de acceso a las misiones, 14 días de Big Booster, acceso a la tienda, 100 gradas de humo del evento y acceso al torneo. Vamos, este torneo puede estar de esos calentitos calentitos. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Más adelante os iré trayendo más información de esta operación Absolute Power. Así que si queréis estar informados, ya sabéis dónde encontrarme. Y nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. New Global Event